¿Qué es el día de lucha contra la enfermedad? ¿Qué es el día de lucha contra la enfermedad? ¿Qué es el día de lucha contra la enfermedad? Al contrario, seguimos teniendo gente que se infecta y tenemos que seguir profundizando todo tipo de políticas integrales para lograr parar esta epidemia. Nos parece importante la decisión de Lidia Saja y de Alejandro Amor que nos han abierto esta casa. Entendemos que este día es para conmemorar y sembrar conciencia. Todas las personas deben tener claro las medidas de prevención y deben pensar cómo cuidarse y cómo cuidar al otro. Y lo que nosotros estamos llevando adelante son acciones que tienen que ver con el tema de VIH-SIDA específicamente, pero también con la cultura de paz. Entendemos que si hay ambientes amigables es mucho más fácil llevar adelante acciones de prevención de SIDA. Así que eso es lo que estamos trabajando y esperamos que esta sea una buena jornada. Gracias. 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 Gracias.